hola amigos los canarios hola me los timbrados hola amigos youtube mira todo lo que tengo por aquí diré que es esto lo veis ya os acordaré de este aviario que este me está valiendo todos los años para dejar los ejemplares viejos y este año lo voy a intentar mejorar todo lo posible por lo pronto lo he lavado completo no se ve el resto de carga por ningún sitio esto de pintura vieja que es normal y vamos a empezar a mejorar lo que es la voladera vieja como que es lo que voy a hacer primero quitarle esto de aquí quitarle esto de aquí todas las escuadras bueno todas todas algunas me pueden valer y vamos a empezar de montarlo y ya veréis paso a paso como lo voy dejando primero y quitar esto de aquí este foco viejo todo lo que nos valga del aviario y quitándolo así que dentro de un clic ya veréis cómo queda todo quitado y empezar a instalar las cosas en un clic estoy mira como estamos que ya he hecho todos los boquetes y se va viendo los dos tacos otro taco y otro taco y esto está hecho el taco lo veis todo más o menos relativo y aquí ya estoy poniendo los posaderos que lo primero que voy a hacer viene dos enganchas que arriba que es lo suyo para que no se mene pero como dice que hace tanto boquetes tanto de todo yo pongo un tornillito una arandela bien apretadito esto que va esto no se menea de tres y aquí vamos a poner hasta arriba voy a poner unos 30 o 32 ya veréis como está aquí la puerta y ya apañaré la puerta estos dos me parece que los voy a quitar porque porque como están cerca de la puerta puede ser que se me vayan ponerlo de aquí para allá y en fin termino y en un clic otra vez estoy aquí mira cómo ha quedado esto de bien para que se pongan los paritos los posaderos todos derechos lo que pasa es que aquí no se nota con el color verde a veces se ve así mejor ahora no veis cuatro filas aquí hay unos 30 y ahora que lo que estoy haciendo poniendo las cuadritas para poner lo que los palos evitaremos los palos pegarlos aquí al final para que para las colas para no tropear las colas por eso he quitado esto de aquí y poner donde se pueda donde no se pueden apoyar aquí lo pondré otro por aquí para que pegue el sarto y no se caguen no muy distanciado a uno a unos 30 grados más o menos y después otros 30 grados para arriba más o menos este por aquí no tan harto lo pondré uno aquí y el otro aquí para que peguen sarto y estén aquí y de aquí aquí y de ahí abajo y va a ver tú cómo se ponen de fuerte porque hay que ir mejorando así que voy a terminar con los palos y ya terminó el vídeo por lo menos la primera parte de texto por cierto si queréis cualquier cosilla todo esto de aquí lo estoy en la tienda del canal lo puedo encontrar todos los posaderos y todas estas cosillas en fin hasta dentro de un clic y ya terminó mira ya terminados los palitos porque es importante también donde poner los palitos vamos por aquí adentro y aquí está lo ves salta aquí aquí un poquito más bajo que nunca se caga y de aquí un poquito más arriba y tienen los paros aquí para ir volando y no se cagan y se van y las colas es muy importante y hasta aquí os dejo el primer vídeo ya en el próximo ya lo dejo entero acabado vale en fin hasta otra amigo de los canarios hasta otra amigo de los timbrados hasta otro vídeo youtube y tenéis alguna duda o cualquier cosa que os pueda ayudar ponerlo en los comentarios adiós